... Pues ya estamos aquí de nuevo después de ese pequeño descanso para los consejos publicitarios. Seguimos con nuestro cartel en el tablao de jaleo. Y lo hacemos hablando de la soleá de Cádiz, porque la peña Juanito Villar celebra un año más... ...su certamen de Cante por Soleá, su certamen nacional. En esta edición se han apuntado un total de 22 participantes. Todos luchan por conseguir el trofeo. Vamos a verlo. Única en su ejecución y un reto para las gargantas de plata. Dicen los flamencólogos que de todos los tipos de Soleá, la gaditana es la más valiente. Aquella que hizo famosa la Perla de Cádiz y que desde hace tres años lucha por recuperar la peña flamenca... ...Juanito Villar con su concurso nacional de Cante por Soleá. Que primavera a primavera va cogiendo solera y que ya se ha convertido... ...en una cita flamenca imprescindible para los aficionados gaditanos. Como la Soleá es un cante que de Soleá, hablar de Soleá tiene un chaguazo... ...pues hay por lo menos 30 tipos de Soleá o más. Entonces la Soleá de Cádiz, por lo difícil que es de hacerla, hay pocos cantadores que la hacen. Nosotros tenemos la suerte de tener a Juan Villar, que es un fenómeno... ...que es el que nos tiene mantenido eso de la Soleá y aparte... ...hombre, vamos a intentar en nuestras posibilidades de a ver si la podemos sacar a flor... ...que yo creo que sí, con los tres años y lo que nos queden... ...me parece que algo sacaremos de todo el tinglado este. Hombre, nosotros llevamos ya muchos años pensando en esto... ...porque es verdad que aquí se han hecho las alegrías, los tanguillos, la canquiña... ...pero es verdad que Cante por Soleá no se ha hecho aquí nunca un concurso... ...y por lo menos vamos a intentar de hacerlo lo mejor posible. Este pasado viernes la entidad flamenca presentó su cartel para este 2019... ...que está dedicado al artista que da nombre a la peña... ...y quien destaca la importancia de recuperar este cante... ...pero también reconoce su dificultad. La Garganta de Plata gaditana es Juanito Villar. Bueno, pues Peculiá tiene que es una Soleá diferente a toda la Soleá, ¿entiendes? Tiene un doble que es difícil de hacerlo... ...y hay que tener mucha fuerza para hacer esa Soleá. Un total de 22 participantes medirán sus gargantas en cuatro semifinales... ...que se desarrollarán los viernes 10, 17, 24 y 31 de mayo en La Peña... ...a partir de las 10 de la noche, con entrada gratuita siendo su final... ...el día 7 de junio. Desde la organización destacan el interés que cada año muestran cantaores... ...y cantaoras llegados desde todos los puntos del mapa nacional. Cantadores además vienen muchos de fuera, de Córdoba, Sevilla, de Jaén creo que también hay... ...sí, gente, además cantadores profesionales, son muchos los que vienen... ...otros más jóvenes, a nosotros nos da igual, a los jovencitos también nos interesa... ...porque son el futuro del cante. El acto de presentación del cartel del tercer certamen de cante por Soleá... ...estuvo amenizado también por la gala de hermanamiento flamenco... ...con la Peña Melón de Oro de Murcia que celebra el Festival Flamenco del Ferro este verano... ...y que ha otorgado a Cádiz la medalla de oro de la ciudad. La entidad murciana ofreció un cartel de lujo en el que destacaba para la ocasión... ...el arte del cante del jerezano en almendro con el toque del torero. En definitiva una cita de arte que sirve de antesala para el certamen de cante por Soleá... ...es Juanito Villar. Ministro Flamenco Lé, 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 lé. Lé, lé, lé. Lo dikes. iefs. Y a un santo grito 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 Sería un que i caldo Humana Guabeiro Yo no me canso Porque no quiero Bueno, pues una maravillosa oportunidad de disfrutar del cante de Cádiz, de conocer la soleá de Cádiz esta primavera en la Peña Juanito Villar con ese certamen nacional de cante por soleá. Y si se han quedado con curiosidad de saber un poquito más sobre este cante, sobre la soleá, hoy recuperamos esa sección de palo en palo que viene de la mano de la Cátedra de Flamencología para conocer un poquito más sobre el origen y sobre la estructura de la soleá. Muchísimas gracias a Guillermo Boto, una semana más a Carmen de la Jara y también al toque a la guitarra de Miguel Ramos. Vamos a hablar hoy de la soleá y muy especialmente de la soleá de Cádiz, precisamente cuando la Peña Juan Villar ha recuperado este cante en un concurso magnífico, cuya tercera edición se hace este año, y que es una maravillosa forma de poder conservar uno de los verdaderos acervos del flamenco gaditano. Bueno, la soleá en general se dice que es la reina de los cantes flamencos y en cualquier caso es un cante básico, de los cuatro cantes básicos que hay. Su origen, como ocurre con casi todos los cantes flamencos, o por lo menos con muchos de ellos, se pierde en el tiempo, pero en el tiempo del siglo XIX, no más. Y las teorías más modernas hablan de que proviene de los antiguos jaleos. Los jaleos, como su propio nombre indica, pues es lo que luego va a derivar en la bulería. Y si os fijáis en la soleá, lo mismo la de Cádiz, que otras soleares, la de Jerez, Triana o Alcalá, cuando terminan se suelen rematar con una bulería, porque en el fondo provienen de este cante. La soleá de Cádiz es posiblemente la soleá más antigua y la más difícil de todas las soleares que hay. Y es de una belleza impresionante. Según los soler, tío y sobrino, la soleá de Cádiz se basa fundamentalmente en las de Paquirri el Guanté y en las de Enrique el Bellizo. Fíjense ustedes que Paquirri el Guanté, hoy sabemos que se llamaba Francisco Guanté, que fue un niño prodigio, nacido en el puerto, primero tocó el piano, luego tocó la guitarra, no era gitano, y sin embargo, aunque murió muy joven, creó cuatro estilos de soleares. Y el más bonito, quizás, de todos los estilos, es precisamente el que ha cantado siempre, a la que se le ha tenido durante el siglo XX por la mejor cantadora de soleares, que era la Fernanda de Utrera. Paquirri el Guanté murió muy joven, como digo, dejó esos estilos, pero hay otros estilos de soleá de Cádiz, que son los estilos de Enrique el Bellizo. Todos estos cantes van a ser recogidos y transmitidos al siglo XX por Aurelio Sellé, fundamentalmente por Aurelio Sellé. Hay algunos otros cantaores que también pasan al siglo XX y parece que también los transmiten, como pudo ser, por ejemplo, Garrido el de Jerez, que los conoció pronto, y algún otro. Hay otras soleares que no son gaditanas. Está la soleá, fundamentalmente, la de Jerez, las soleares de Triana, y las últimas en aparecer que fueron las soleas de Alcalá. Me refiero a Alcalá de Guadaira, no a Alcalá de Cádiz, a Alcalá de Guadaira de Sevilla. Estas soleares son distintas, tienen una musicalidad absolutamente distinta, y algunas de ellas, como por ejemplo la soleá de Jerez, van a derivar en algunas otras soleares ya un poquito más específicas, como pueden ser las de Utrera o las de Lebrija. Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente la soleá de Cádiz y posiblemente el artista indiscutible, el que han seguido todos los artistas del siglo XX y el que siguen los artistas del siglo XXI, es la soleá que nos cantó siempre Aurelio Sellé. ¡Gracias! 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 O Tomás Rubici, que será el encargado de abrir temporada. Será el sábado 18 de mayo a las 10 de la noche. Las entradas para estos espectáculos oscilan entre los 6 y los 10 euros. Y ya está lista una nueva cita de reuniones de cabales en el Castillo de Santipetri. Será el sábado 11 de mayo y bajo el nombre de El Temple, Alcante contará con la voz de Emilio Florido, el baile de la chiclanera Macarena García y el toque de Juan José Alba. Flamenco puro, sin micrófonos, el que traspasa y llega directamente al que lo escucha para grupos reducidos con un aforo máximo de 40 personas. La entrada tiene un coste de 60 euros e incluye travesía en barco, visita libre, espectáculo y almuerzo. Se pueden reservar en la dirección info arroba reuniones de cabales punto com o info arroba el castillo de santipetri punto com. Pues ya ven todas las oportunidades que tienen de disfrutar este fin de semana y estos meses en la ciudad del arte flamenco gaditano. Bueno, a estas ofertas hay que sumar también evidentemente el espectáculo que ofrece la bailadora Inmaculada López en la Isleta, la bailadora que hemos tenido hoy en nuestro plató y que hemos conocido un poquito más. Y cómo no, no podíamos terminar esta semana sin hacer mención al éxito que ha tenido Ricky Rivera en la presentación de su primer trabajo en solitario Estación Gaduá en el Gran Teatro Falla. Hizo una parada de lujo y conquistó, como siempre, al público gaditano. Con él nos despedimos por esta semana aquí en el Tablao de Jaleo. Ya saben, les esperamos la próxima semana con más temas, con más protagonistas. Muchísimas gracias por su atención y ya saben, a dar jaleo a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!